Estamos saludando a los estudiantes de la nueva generación que se están integrando a nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Es un año en donde vamos a tener una nueva casa material, es un año en donde estamos inaugurando la entrada en vigencia de una nueva carrera, es el año en que de una u otra manera nuevamente emprendemos un camino hacia posicionarnos en el ámbito de las humanidades, en el concierto chileno e internacional también. Queremos obtener un diálogo, una abundación, también una discusión sobre las materias que más nos interesan y que conciernen también a nuestro país. Mi expectativa más que académica, porque sé que acá voy a tener mucho, adquirir mucho conocimiento, es involucrarme con la gente. Como sé, tener más contacto y ser parte del movimiento, es parte de todo lo que pueda brindar culturalmente y socialmente a esta universidad. Tener el espacio para participar y hacer cambios sociales y conocer a mucha gente, es importante. Poder hacer un cambio social, creo que esa es mi mayor meta para poder ser una buena profesional y poder hacer lo que me gusta. Increíble cuando entré acá, la cantidad de gente, el tamaño, es mucho y se nota que va a haber mucha conexión, voy a ver a mucha gente diferente, pero solo ver el tamaño y ver la cantidad de instalaciones que hay, considero que va a ser una increíble experiencia. Se ven que todos son simpáticos, mucho interés con el estudiantado. Creo que me quedó como todo súper claro, todo súper detallado, bien explicado. Me gustó que viniera harta gente como a presentarnos, igual estuve en otra carrera anteriormente y esto no lo hicieron, y esto lo hace diferente esta facultad. Me sentí súper motivada para involucrarme en otras actividades, además de las que ya tengo, como obligatoriamente, ser más parte de la universidad. Estamos muy contentos en recibirlos y formar y ampliar la comunidad de esta facultad. Estamos acogiéndolos con mucho afecto y les deseo lo mejor para sus estudios y para su vida. Gracias. Gracias.